Con azúcar de polvo, endúlzame Dios que tú eres mi rey Que chido eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate En papá Messi Con un pionono de vitrina Enróllame, sí Con azúcar de polvo, endúlzame Si es que tú eres mi rey Que chido eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu-fiu Caramelo de chocolate En papá Messi Con un pionono de vitrina Enróllame, sí Con azúcar de polvo, endúlzame Si es que tú eres mi rey Que chido eres tú